¿Conocen ustedes a alguien que haya dejado a su esposa para irse a vivir con su compañera sentimental? Nunca pensé que vivir con Mariela fuera un fracaso. Yo dejé todo por él y tiene que responderme como hombre. Ahora valoro a mi familia y quiero que Mariela me deje en paz. Por no saber planchar, prefiere a su esposa. Miércoles 5 y media de la tarde, Azteca 1.